Puedo poner al pueblo, sentir como el pueblo, porque este es el peronismo, porque acá está la victoria, porque de una vez por todas comenzamos a hacer victoria el 22 de octubre, porque desde Santa, desde el norte de Argentina, comenzamos a marcar la historia de todo un país. Y no se equivoquen, no dejen que se equivoquen y muchos recordarán al perro ajeno, se le puede dar un pedazo de pan, pero el perro se va y en paz desaparece. Hay mucho tilico que dice llamarse peronista y no tiene los pantalones puestos para representar a la clase obrera, para sentir como el pueblo, para llorar con la mujer peronista. Si este no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está? ¡Carajo! El 22, el 22 de octubre, tienen que estallar las urnas. El 22 de octubre, no dejen que nos dividan. Quieren, quieren que pensemos que está la clase obrera y quieren que pensemos que está el que trabaja, el que vive de la clase obrera. Y eso no es Salta, Salta es el gauchaje, el compromiso de cada uno de los laburantes, de cada uno de los que están transpirando acá, sabe lo que es la verdad. No me vengan a hablar de pilinguerías, el pueblo, el que sabe, el que nace, el que huele, el que vive, el que siente, sabe sinceramente que a partir de ahora comenzamos a escribir una historia, una historia que a muchos no les gusta, pero historia al fin porque hoy nuestra provincia va con toque a nivel país, les guste o no les guste, acá está, todavía hay lomo para que sigan golpeando, porque tengo la convicción, tengo la necesidad de seguir sintiendo, oliendo y viviendo como el pueblo. Muchas gracias.